La Fiscalía abrió una investigación ante agresiones y excesos cometidos supuestamente por miembros de la Policía y Fuerzas Armadas. En videos que circulan en redes sociales, se observa que uniformados castigan a la gente que irrespeta el toque de queda. Según cifras del Ministerio de Gobierno, en todo el país hay 1.015 personas detenidas por irrespetar la orden de no salir. Guayas es la provincia que más detenidos registra con 347.